Durante la marcha realizada por el Frente Popular Revolucionario para exigir cumplimiento a diversas demandas, se registró un enfrentamiento con policías municipales frente al cuartel ubicado en la calle de Morelos, en la ciudad de Oaxaca. El contingente del FPR intentó bloquear las instalaciones de la policía municipal. Arribamos en marcha desde dos lugares hacia el Palacio Municipal. Los compañeros que traían de este lado la marcha cerraron con una lona pacíficamente las inmediaciones del cuartel. Esto molestó a la policía municipal, quien ya nos esperaba con el equipo antimotines. La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes. Comenzaron los jaloneos y comenzaron a arrojar gas lacrimógeno, primero con spray, con aerosol, y posteriormente con sus escopetas para lanzar granadas de gas lacrimógeno. Además de varias personas afectadas por el gas, una señora resultó herida. Le dieron con un proyectil de gas lacrimógeno a la compañera Carmen. Comenzaron a aventar piedras. Ellos tienen piedras aquí en su barricada y tienen piedras adentro del cuartel. Comenzaron a aventar piedras y evidentemente los compañeros respondieron para protegerse. Nos replegamos para evitar la provocación, sin embargo nos siguieron correteando. Destrozaron un vehículo propiedad del FPR. Parece ser que se llevaron una camioneta propiedad de otra organización que viene con nosotros que se llama Oaxaca Limpio. Y parece ser que con esa misma camioneta arrollaron a un compañero de Oaxaca Limpio. Los comercios ubicados alrededor cerraron sus puertas. Se abrió nada. ¿Pasó algo muy fuerte? ¿Está afectando a ustedes como vecinos? No, ni comercio. ¿Ni de comercio? ¿Ya tuvieron que cerrar? Sí. ¿Alguna explicación por parte de las autoridades? No, pero pues ya sabe uno, ¿no? Que quieren que los mantenga el gobierno en lugar de que trabajen. Después del enfrentamiento donde dos policías también resultaron lesionados, fueron bloqueadas varias calles con camiones retenidos por el FPR. Sí, fue la policía la que disparó. ¿Y dónde está él ahorita? Allá. ¿No tienes un niño, Daniel? No, 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 no. Una vez que los manifestantes comprobaron que ninguno de sus compañeros fue detenido, se replegaron en espera de ser atendidos por el presidente municipal, Javier Villacaña. Con imágenes de Alan Ramírez, información de MBM Televisión.